Como parte de la estrategia que busca crear un balance entre la actividad productiva y las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del coronavirus, este 15 de septiembre entrarán a regir cuatro posibles escenarios bajo el modelo de gestión Costa Rica trabaja y se cuida. El modelo será aplicado en cada uno de los cantones tomando como referencia dos aspectos. El índice de riesgo cantonal. Este índice es el producto del análisis de indicadores epidemiológicos que realiza la Sala de Análisis de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia, Plan Cantonal de Prevención por COVID-19. Es un conjunto de acciones propuestas sin ejecución por parte de las autoridades cantonales. Los comités municipales de emergencia podrán encontrar alineamientos del plan en la página de la comisión y podrán subir el suyo a una plataforma en línea que permite documentar, sistematizar e integrar las acciones que se ejecutan por cantón. Desde la semana pasada se realizó una capacitación a todos los comités municipales del país, los cuales son liderados por los alcaldes y están conformados por las instituciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales y la sociedad civil que trabajan en la atención de emergencias o desastres. Basado en estos dos pilares se definirá el escenario que podrán tener por cantón, posible escenario en el caso de los cantones con alerta amarilla y RC menor a 2. Los cantones que tengan alerta amarilla tienen dos escenarios. Si cuentan con un plan cantonal de prevención por COVID-19 podrán continuar con la apertura controlada y adicionalmente podrán habilitar los parques públicos sin los playground. Si no cuentan con un plan cantonal de prevención por COVID-19 podrán continuar con la apertura controlada según las reglas definidas para esta, pero no podrán habilitar los parques públicos. Cantones con alerta naranja y RC mayor a 2 y menor a 3. Los cantones que tengan alerta naranja tienen dos escenarios. Si cuentan con un plan cantonal de prevención por COVID-19 podrán continuar con la apertura controlada según las reglas definidas para esta, pero no podrán habilitar los parques públicos. Si no cuentan con un plan cantonal de prevención por COVID-19 podrán funcionar únicamente las actividades esenciales. Es importante indicar que se mantiene el cierre en todo el país de todas las actividades de concentración masiva, bares, casinos, discotecas y clubes nocturnos, entre otros, para ver la lista completa, establecimientos y actividades que pueden funcionar según las reglas establecidas por el modelo, visite el sitio web presidencia.go.cr slash alertas.